¡Gracias! 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 Bueno... ¿Qué puedo decir? Que faltaba la Tota Santillán para darle un poquito de alegría a la música a la música popular Ahí lo tenemos El 2 de junio debuta por Canal 24 de América La Tota haciendo no solamente cumbia también invita a los cuarteteros Entonces, no se olviden Yo toda la suerte a la Tota y a todos los empresarios para mi amigo Pedro Bueno para los Kirovski para toda la gente que han hecho esta movida y nosotros supuestamente vamos a ir a tocar para que nos vean porque hace mucho que no tenemos ningún programa de televisión para que nos vean la gente de Buenos Aires solamente vamos a actuar a lugares como San Martín de San Martín de Estate y nada más y yo para ir a una par y a una par ya hice treno una par en 3 años quiero ir a la cancha de Pedras se lo digo bueno le mando un beso a todos este Tota ponen los huevos que siempre tuviste y la alegría que siempre tuviste esta es como una señorita lo que hay en el diario se llama la señorita que esta contigo que lo re yo le dije lo re lo re la esa es para una lo re que lo re 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 feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio, tenía el hombro un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno, esto es ensayo, ha de tres años que se ve cartas de un extraño, cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la herida. Que te mandaba flores en primavera, que cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, 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 te mandaba un ramito de violeta. Para vos, violeta, le mando un beso, para las tortas altitas, le mando un abrazo grande, y el 2 de junio, yo te espero el 13 de junio, a vos, ¿sabés por qué esto está? Porque cumplo 45 años con el cuarteto, en Forja, y van a estar un montón de invitados, así que yo te doy toda la nota, pero el 13, el 13, miércoles 13, la voy a comer hoy día, miércoles, un miércoles, estamos en Forja, yo voy a festejar los 45 años con el cuarteto, cuando tenía 15 años, largue con esta música, y hoy tengo 61 años, y bueno, estoy feliz, contento, y ahí me esperan a jugar. Un beso, chau, chau amigo.